Pero no podemos dejar de lado también que es lo que dicen los firmantes precisamente de los acuerdos de paz con respecto a esta importante fecha. Ingmar Batres nos tiene los detalles en el siguiente enlace. Ingmar, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya veíamos esos datos importantes acerca de los acuerdos de paz. Y ese sería el primer gobierno que no realiza un acto oficial para conmemorarlo. ¿Qué dicen los partidos políticos? Y no solo ellos, sino que también los firmantes. En todo caso estamos hablando de Nidia Díaz por el FMLN y Mauricio Vargas por el partido ARENA. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Es lamentable porque el presidente Cristiani en representación del Estado salvadoreño aquel 16 de enero del año 92 firmó los acuerdos de paz. Cuando un presidente firma los acuerdos de paz, lo hace en nombre del Estado. Y todos los años se debe celebrar y conmemorar esa reforma política. La historia histórica de los salvadoreños es corta precisamente porque no la fomentamos. Los acuerdos de paz son un acontecimiento en el corazón de la historia de El Salvador que cambia el rumbo del país. Pero eso tiene que ser recordado por las nuevas generaciones. Pero definitivamente me parece que es un paso equivocado. Y en este contexto se está discutiendo una ley de reconciliación nacional. ¿Debería existir un castigo o no para los criminales de guerra? Esto fue lo que dijeron los también firmantes de los acuerdos Roberto Cañas y el doctor Oscar Santamaría. Escuchemos. Hay un concepto en justicia que se llama justicia restaurativa. No alcanzarían las cárceles del país y no nos alcanzaría el tiempo de vida que tenemos para iniciar juicios contra todas aquellas personas que pudieran estar implicadas en el tema de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, masacres que se cometieron en todos los 22 años del conflicto armado. El proceso transicional y la parte de justicia restaurativa son dos conceptos, dos categorías que sí caben en este momento. Lo que sí creo yo que debe de haber es lo que ya se dijo antes, verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues eso lo recomendamos. Yo opiné sobre este proyecto en un momento e hice mis propias aportaciones. Lo que sí creo que muchos se han ido por otra vía y me parece a mí que pedir justicia no significa meter a la cárcel a medio mundo. No, eso no es así. La justicia en estos tiempos donde ya llevamos 28 años de paz tiene que ser en otro concepto. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos al respecto, le estaremos dando seguimiento a la ley de reconciliación nacional y su aprobación que por cierto tiene que ser antes del 28 de febrero. Desde acá de la asamblea legislativa, regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Gracias, Sigmar. El reporte completo lo tendremos en nuestra siguiente emisión de Noticiero X.